Ah Estoy arriba, a coger Que locura tío Si esta conmigo si Todos a la zona segura Como no sale ya Tiene fantasma ya tío No sale porque me han matado en una gura Un mi puta vida Que te pasa la máquina Espérate que lo voy a matar por gilipollas Ahora tonto que eres tonto A ver lupa Que tipo de casas son estas tío Muertísimo tío Caja de suministros asegurada Faltan dos Dos cajas de suministros menos Falta una Tira venga al atón Tira venga al atón Oye Gracias Allí con vosotros como esta? Todo bien Voy a por la lupa No si estamos aquí Contrato completado Cajas de suministros encontradas Cuero de placas si quieres Voy a por la otra lupa Aquí hay un contrato de carroñero Cajas de suministros localizadas Aseguradlas Cajas de suministros aseguradas Pasadas a la siguiente Cajas de suministros aseguradas Cajas de suministros aseguradas Pasadas a la siguiente Botín avistado Falta una caja de suministros Falta una caja de suministros Afeos con ella Colta dos Tira venga al atón Quieres una Y yo ya tengo una Yo tengo una venga al atón Sube pa arriba tío Me cago en mi Bueno, a ver, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo, la llevo en el grado ahí. Y aquí hay un chaleco. Llego chaleco allá, de comunicaciones. Ahí, ahí ha salido, vamos. Sí, sí, hay gente, ¿eh? Entrega de armamento aliada. No hay gente, ¿eh? Uf, eso ha caído en un sitio como incentivo, ¿eh? Voy con SPI, me abro derecha. Gas en camino. Pero vamos a por ellos y no a decir cosas. No, no, vamos al cesto. Pero hay gente allí. Sí, sí, está cayendo encima vuestra. Vale, está encima vuestra. Me tengo que cajar, tío. Ah, vale. ¿Veis? ¿Una ley? Me encanta que hay en el cesto dentro del hangar con pus. Sí, sí, hay gente, espete. Me tiran, me tiran. ¿Has roto? Cuidado, Tommy. Cuidado, Tommy, que están ahí. Hay uno en la grúa. ¿A quién le puedo dar? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la grúa? Tío. Muerto. Queda otro, ¿eh? Queda otro por abajo, está por abajo. Tío, ha ido por abajo, ¿no? No sé de lo que hay. No sé de lo que hay. No sé, de lo que hay. Está abajo, de lo que hay. Está abajo. Está aquí. nos matas le he reventado todas compañero ha entrado en el gulag deberá sobrevivir para redesplegarse compañero como está la cosa por ahí puede caer no hay gente ahí arriba en la grúa voy full donde muerto ignorar pero si no está donde podáis y sacarnos pero si hay estado antes y no me dejaba No, no. He roto esa zona. Lo hago rápido. Para el agua. Espérate, espérate. Te hemos volado. Está luego. Voy a hacer la lupa del medio del todo. Voy a salir de ahí. Vente, vente, vente. Ahí está, ahí arriba, ahí arriba. ¿Me da uno? Se ha reventado, creo. Me tienes que dar, eh. Ahí está, vale. Subo. Bueno, no iba a subir, pero no. Me tiro. Me tiro contigo. Tira gente encima, eh. Cajas de suerte. Suministros marcadas. Tienes gente encima ahí. Se acerca el gas. Todos a la nueva zona segura. Va a una entrega de dinero. Una caja de suministros menos. Quedan dos. Veo un rey ahí. Sí, pero... Tienes gente cerca tuya, espérate. Ya, ya lo sé. Quiero ir contigo con el playa para la cesta. ¿Puedes venir aquí, a la cesta? Voy. Increíble. Está ahí, está ahí, está ahí. No lo he visto. Me ha visto ya, me ha visto. Izquierda, izquierda, izquierda. Un pelotón enemigo te busca. Evítalo. No llega, ¿no? No. Buena, buena, chavales, buena. Vale, ahora sí que tienes, ahora sí que tienes, espi. Ahora sí que tienes. Recompensa en camino. Agradecédselo a vuestro compañero. Toma. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Ay, tengo mes galas, tío. Como veo. Toma, Busy, toma. Te están tirando, espi. Te están tirando. No me deja, eh. No me deja, no me deja. ¿No puedo reanimarte? Hay un tío aquí, un tío aquí, un tío aquí. Estamos tan rididos, bro. Hay que mirar ahí. Hay un poco mapa. Uno por izquierda, uno por izquierda en tres. Uno por izquierda en tres. Voy a blanquear. Me disparan. Una entrega de armamento de camino. Malísimo. Muerto, muerto. Aquí atrás, 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 atrás. Ya, ya me ha reventado, ya me ha reventado, ya me ha reventado. Objetivo perdido. Desplegando minas. Por detrás, tío, también. Por el puente. Vuestro compañero está en el Gulag. Luchará por redesplegarse. ¡Me dispara! He marcado un objetivo. A ver... Ya va, que os salen dos fuera. Hay una estación de suministros. Eh... ¿Qué hago? Hay una estación de suministros. Hay una estación de suministros. Hay una estación de suministro. Hay una estación de suministros. Saca a quien tenga más dinero. Yo no, es un Gulag. Cristian, Cristian, no es pi. Tienes para sacar a dos. Sácales a los dos, pa. Hay que tenerlo claro, pa. Contrato fallido. Objetivo perdido. Está fuera. Крас艇, fama andil. Hay una estación de suministros. Vamos a luchar por allí. Preparados, preparados en una cesta, aquí estoy yo, ahora en Gulag y ahora os aviso Vamos a andar, vamos a andar Compañero autorizado para redespliegue, hora ligera marcada Aquí va a munición Gas en camino, zona segura trasladada Ah vale, a ver que mira Vamos a dirección del dinero Voy a blanquear Mucho cuidado, un pelotón enemigo os busca ¿Estáis? Sí, sí Vamos, ¿a dónde vais? Dirección dinero, dirección dinero, con espi Suéltame una plaquita a espi si tienes Toma Alex, te lo doy Toma, Tomy, Tomy, que perdona, ahí voy Coge cobertura, coge cobertura Vale Ande El gas se acerca Ahora tengo Franco, no hay nadie ahí, ¿no? Todos a la zona segura Una estación de suministros Más cercana, ahí Estación de suministros Viva gente por encima Gente por encima, a la derecha En... en... Mira, el avión viene ahí, viene ahí Tiro una granada de humos Guau, chaval Ha muerto, ¿eh? ¿Tiene algo bueno o qué? No No, una mierda Vamos a ir para adentro, ¿para qué? Voy a flanquear No pasa nada, ¿no? Píllala, píllala Ya no, tío Bueno, lo que digas Vamos, 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 vamos para adentro Tenemos 29.000, ¿eh? Ahora sí, digamos, no hace esta portátil o algo, tío Vamos para el 3 Te dan 200 Te dan 200 al inicio de la partida y al final ninguna, ¿eh? ¡Qué! Tiene que caer la sangre, ¿no? No sé en qué círculo cae Sí, armamento está ahí enfrente El amarillo A ver si podemos caer ahí Espérate Había chico, como el chico, que le tiene la presión Gente, gente, gente Gente, no sé dónde, pero... Cierro puerta, cierro puerta, cierro Mira, esta fue una gasa para la zona para caer más al medio No, la que es yo en la cucha Se acerca el gas, todos a la nueva zona segura Vienen detalles de fortaleza, sí, aquí Cuidado, ábreme la puerta y cérradmela que voy a tirar bomba Ahí están, en cuatro Cuidado, espi, la ventana está abierta ¿Tiene munición de larga? Ah, no, estaba buscando Aquí hay munición de calibre medio Vamos a ir para el cuatro, ahí había gente en el cuatro, ¿no? Sí, hay dos, dos, me he visto yo No, no, ahí viene un coche lleno Toma, dame decirlo, quería a Franco Ah, no, no tengo eso Toma, toma, toma Marchad a la zona segura Voy con Alex Voy también para allá El enemigo ya nos sigue Los habéis despistado Tenemos a Muni aquí al lado, ¿eh? Vamos a cubrirnos aquí con la rueda esta Voy a flanquear Vale, los que vienen de aquí, cuidado Voy hacia allá No hay prisa, eh La zona aún viene, eh, cuidado La zona aún viene y queda rato No, esta es uno, ¿no? Vale Mira ¿Tenéis huevo o algo? Tengo radar Portátil Mira, están allí Vamos, subimos, subimos un poco La punta por detrás Sois veinticinco Buen trabajo de momento Voy a flanquear Izquierda hay gente Aquí hay gente, ¿eh? El gas se acerca Trasladando zona segura El punto ese que está solo ahí Este que está solo ahí Se ha abatido Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos, chicos, chicos Detrás, por detrás Suben, suben He hecho una mano atrás Venga, buche Vamos a conectar Vamos, vamos A darle a esta gente ¿Están abajo? No lo veo, ¿eh? No lo veo ahí tampoco ¿Dónde están? Roto uno El gas se acerca Ha abatido otro Está aquí, ¿eh? Roto otro Están, me fui morto Bueno No, no, he batido, he batido He batido No, no, ese fue, ese está frito Granada No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Nadie te enfrintes a Josephi Aquí, hay que cubrirse con esto, aquí. El enemigo avistado. Ese lo tenía ya de tiro. Cambión. De detrás. Deja confirmada, de otro. Deja confirmada, de otro. Ya, voy a subir un poquito arriba. Dale. No, 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 no os asuméis, eh, no os asuméis. Quedad de salir preparados. Mira, mira, mira. Cubriros, cubriros. No estéis tan abiertos, no estéis tan abiertos ahí. Derecha, izquierda, izquierda, izquierda. ¿Verdad de la roca esta? Estoy contigo, estoy contigo. ¿Roto? Vale, voy a cubrir, cubre... Cubre izquierda, cubre izquierda, cubre izquierda. Camión, 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 camión. ¡Va una granada! ¡Ojo a quien dispara! ¡Soy los pollos! Se la lleva, se la lleva, se la lleva. Derecha, camión, derecha, camión. Y estoy contigo, y izquierda, y izquierda. ¿Va a tirar humo? ¡Me están disparando! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay tres placas! ¡Batido! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Hay otro, hay otro! ¿Dónde está el otro? Aquí, chicos, chicos. Vea, vea, vea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Están por arriba, están por arriba, chicos. Tengo que recargar, tengo que recargar. Ahí tenéis uno, tenéis uno ahí. ¡Flaqueados! 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 ¡Que se maten! ¡Que se maten! ¡Que se maten! Sube arriba, suba ahí, arriba, arriba, arriba. ¡Habéis llegado! ¡Flaqueados! ¡Muerto! ¡Me matado a uno! ¡Perfecto! ¡Me matado a uno! ¡Habéis matado a uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Joder! ¡Sube una partida después de dos años que no os metí en ver las manos! Un saludo. Alianzaos y esperad Aquí viene el chasquido Un placer realizado Tanto más la oscura ha ido, eh Bueno, ya Se está destagando a los cojones todo ya Aquí vuelven los héroes Y sois un auténtico orgullo A ver cómo fue Nadie se queda Buah, lamentable Tío, esta nava tirada vuelta parece La complacencia mata Eslabón Eslabón Hijo de puta Se te ha disparado la pistola, eh, Domán Bueno, escucha Bueno, bueno Se la ha sacado el Bushi, eh Madre mía Hasta luego Ok, bueno Ok, bueno